Y por eso es que no. Ya me dieron la otra... ¿No te ha pagado nada? ¿Quieres que grabemos esto? Y no, pues es nada. Ya, pero digo que grabé esta conversación. Claro, si no nos pagaron... Sí, sí, nos tengo grabando. O sea que el promotor, Tobar, dices que no te ha pagado absolutamente nada. No te ha pagado el concierto de Santa Cruz, ¿verdad? Sí, sí, de Santa Cruz. De Santa Cruz. De Santa Cruz. Pues nada, pues... ¿Qué pasa? Que no lees a... Que le pagues el... Y que no... Tiene ordenes de desarmar. ¿Desde Santa Cruz no se han pagado? Sí. Que tienen ordenes de desarmar. Lo mismo que pasó ayer con el sonido. Estamos esperando a Daniela. Sí, vamos a pegar a Daniela. ¿Puedes esperar a que llegue la bobada? Sí, por favor, por favor. Para que el incernio y nosotros tengamos... Ya, pero si ellos tienen ordenes de sujetos, de desarmar, ahí nosotros no entramos ni a dejar de desarmar. Ven y te vayas. Tú vete a desarmarlo. Desarmar, vete. Tienes que desarmar, vete a desarmar. Y no en un momento, porque si eso pasa, luego me costará mucho más un orden a montar y para nosotros es un problema. Porque si quita la batería, ya quita los micros, y luego lo vamos a poner y... Si podemos inventar ahora... Aguantamos, ya está. No pasa nada. Yo le dije que hagan de mi instrumento. Carlos, y solucioné. Pero, ¿quién es el cargador del equipo? ¿Usted? Sí. ¿Y usted no podía agarrar el micro y decir que... ¿Van a desarmar el labio porque no los ha pagado? Y la verdad no. No, no, no. ¿Por qué? ¿Qué quiere, que lo hagamos nosotros? No, no, tampoco ustedes. Entonces... Tendría que ser la producción. Ya, pero el público ha pagado dinero por un espectáculo. Claro. Y evidentemente usted tiene todo el derecho del mundo. Si no, no les han pagado a desmontar. Pero luego la culpa siempre va a ser para más o menos. Y nos van a volver a llevar a la cáncer. Porque yo no sé si lo sabe, pero ahí nos subimos tres. Sí, sí, sí. En la celda detenidos. Claro, yo los entiendo, pero... Yo ya hablé con... ¿Cómo se llama el...? Gustavo Tobar. No, 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 Robar. Gustavo Robar. ¿Y su empresa cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí. Se llama Bagley Productions. Ah, muchas gracias. Sí, sí, claro. Entonces, o sea, concierto de Santa Cruz no les ha pagado. Sí, lo que me dicen de Santa Cruz es que tienen un saldo de Santa Cruz, que de Potosí tampoco. Ah, Potosí tampoco. Bueno, porque potestaba contratado, claro. Estaba reservado y el de ayer aquí en... Ante de ayer. El de ayer de aquí de... ¿Qué se hizo aquí sin tener razón? Pagaron un monto, no pagaron todo. Hay un... Una cantidad. Pagados de todos los shows. Pues tienen en efectivo ahora mismo 17.000 euros que les hemos pagado nosotros. Dólares. Dólares. O sea, lo quieren en el bolsillo. Sí, que se nos han obligado a devolver el dinero por el... O sea, dinero tienen. Deberían pagarnos. Sí. Sí. Vale. Pues nada. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Gracias. Gracias. Gracias.